A pesar de todo, está el imperio de la gente, por necio que sea que es probable que todo eso lo haya creído el vulgo y que uno lo cree en pocos. Por fortuna, no sucede así con la historia que hace justicia. Después volviendo a tomar la palabra, dijo, es una cosa muy notable. Y al número de los grandes generales que se han formado de repente en la revolución, tal como Pichigru, Cleber, Messina, Marceau, dice Osho, han empezado casi todos de simples soldados, pero también es verdad que parecen haberse ajotado en ellos los esfuerzos de la naturaleza. Después, hasta no ha producido otros. Esto es de su berito. Lo cierto es que todo en aquella época se dio por oposición entre 30 millones de hombres y la naturaleza. Debió entrar en jose de sus derechos, el paso que, posteriormente, volvimos a circunscribernos a los estrechos límites del orden y de la sociedad. Llegaron a acusarme de que me había radiado en lo militar y en los civiles hombres medianos para conservar mejor la superioridad. Pero en el día que no volverán, seguramente, a abrirse la oposición a ellos toca. Eligir mejor. Veremos lo que hayan. Otra cosa no menos notable es la extremada juventud de muchos de estos generales que parecen ser formados de la mano de la naturaleza. Su carácter era a proporción, excepto el de Osh, que era escandaloso. Los otros no se ocupaban más que dos obligaciones, la gloria y la patria. Este era su círculo de rotación. Como a decirlo llamaron los arabes, el sutil justo y los austriacos observaron un armisticio por obsequio a la veneración que les inspiraba. Abel Marceau y el joven Dufault era la misma virtud, pero no puede decirse otro tanto de los que tenían más edad. Y era porque participaban de las costumbres del tiempo recién pasado. Marceau y muchos otros eran unos saqueadores y trávidos. Marceau además tenía una avaricia sordida. Se aseguró que yo le había jugado una mala partida que incomodaba un día con sus atroces rápidas. Había librado sobre su banquero por dos o tres millones. Grande apuro, pues mi nombre valía siempre alguna cosa. El banquero dijo que no podía pagar sin la autorización de Macena. Se le contestó que pagase de todos modos y que Macena podría recurrir a los tribunales para que se le hiciese justicia. Pero que aquel no recurrió y pagó. Oh, mi hora y ne eran hombres comunes y no tenían más que valor personal. Bueno, sí, es un hombre de bien, McDonald's muy leal, pero es una de mis equivocaciones. Sostenía también sus defectos y sus buenas cualidades toda su campaña del mediodía de la Francia, la asia owner. Y lo que con dificultades se creerá es que este hombre cuya actitud y asia no indican un gran carácter. Era esclavo en su casa. Cuando supi Andrés de la derrota de Vitória y la perdida de toda España de vida a ese pobre José, cuyos planes, medidas y combinaciones no eran del tiempo y que parecieron más bien de un servicio que de mí, traté de buscar un hombre capaz de reparar tantos desastres. Fijé los ojos en su que estaba cerca de mí. Y me dijo que estaba pronto, pero me suplicó a hablarse de ella o a su mujer, con la cual iba a tener mucho que sentir. Le dije que me la enviase. Pareció un efecto con actitud hostil y tonó al divo, diciéndome que su marido no volvería ciertamente a España, que había hecho ya bastante y merecía que le dejasen descansar. Señora, la dije, no la he mandado llamar a usted para sufrir su algarabia. Yo no soy su marido. Y si lo fuera, haría también lo mismo. Estas pocas palabras la confundieron y se puso suave como un guante, obsequiosa, y se redujo a sacar algún partido. Ni siquiera hice caso de esto y me contenté con felicitaria porque se había venido a la razón. Señora, la dije, en las grandes crisis la obligación de las mujeres es suavizar nuestros contratiempos. Fue vacío usted con su marido y no le atorvente más. Once. A los cuatro estabiló en el aposento del emperador. Entró el gran mariscal y le entregó una escuela. El emperador, después de haber pasado la vista por ella, la devolvió, encogiendo de hombros y dijo, es demasiada necesidad que no se le dé respuesta. Pasaría a las casas. ¿Quién lo creería? ¿Era una escuela del gobernador al gran mariscal, convidando al general Bonaparte, viniste a comer a Plantation House con Lady Loudoun, esposa del Lord Moira? No pude menos de imitarme al ir tal indiscreción. ¿Podrá imaginarse en el mundo cosa más soberanamente ridícula? A Sir Hudson Low le parece una cosa muy sencilla. Y sin embargo, ha estado mucho tiempo en los cuarteles generales del continente. Y ha tenido parte en las transacciones diplomáticas de la época. M. Skelton, teniente y gobernador de la isla, y su esposa, que se iban a embarcar para Europa, vinieron a despedirse y se les hizo quedar a comer. Estos apreciables sujetos a quienes, a pesar nuestro, la habíamos causado el perjuicio de sacarlos de Longwood, privándoles de su existencia por haberse suprimido su plaza a causa de nuestra llegada. Este digno matrimonio al cual hemos causado verdaderos males personales, y no obstante el único en la isla. La quien le habíamos consideraciones constantes y atenciones no interrumpidas. Así es que su partido nos fue sumamente sensible, y su memoria será siempre para nosotros del mayor interés.